Y se frustró la rebelión de los Jedi. ¿Qué pasó? Está hablando de una conspiración preparada por los Jedi para derrocar al Senado. ¡Cajaremos a los Jedi que quedan y los derrotaremos! ¡Cajaremos! ¿Qué sucede aquí? La república se va a reorganizar en el imperio. ¡La láctima más poderosa! ¡Así tendremos una sociedad más segura! ¡Cajaremos! El comandante Gobi ha llegado el momento. Ejecute la barter 66. ¡Dispálen! ¡Dispálen! ¡Adiós! ¡Dispálen!